Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y hoy vamos a hacer diálogo del mundo Bueno, bienvenidos al tercer y último video de mi viaje por el Amazonas Esta vez vamos a empezar con un recorrido que hicimos en Perú En un sitio que se llama Puerto Alegría Este sitio tiene como un, bueno no sé si es un estanque o lo que sea de victorias regias Que son muy bonitas, eso café que se ve ahí es un capullo de una victoria abeja que van a hacer Que bueno lo que se veía y lo blanco es una flor de loto El paisaje es muy bonito y por el otro lado más victorias regias Bueno, en el sitio de una bandera de Perú no se afane, se pueden tomar fotos para que todo el mundo se entere que fueron a otro pais Y este es así de grande, en esta comunidad o bueno en este espacio en el que nosotros fuimos tienen varios animales Este es un manatí o una vaca marina Que es una hembra, bebé, ahí les vamos dando tetero La encontraron ellos por casualidad mientras estaban pescando Estaba todavía pegada a su mamá pero la mamá ya estaba muerta Y están buscando la manera de pues poder como mejorar la especie Porque se está distinguiendo y porque hay muchos cazadores y por eso tampoco está libre Por eso está guardada en el estanque junto a ellos Este es un baile también tradicional del Perú Muy parecido al que vimos en el de la comunidad de agua que está en el segundo video Para que vayan a ver si no lo han visto Aunque este es un poco más movido Bueno en esta comunidad tienen muchos animales Aquí vemos un oso perecioso Había uno más pequeño pero ese no lo pude grabar Porque estaba muy al inicio y no lo vi sino hasta al salir Un tucán Tiene muchísima diversidad de animales Lo único que no me gustó es que como que el trato con los animales no es tan bonito Como en el de la isla de los micos que está en el primer video si no lo han visto Porque aquí como que pues son más escasos los animales Y están de hecho para que los turistas se tomen fotos Entonces como que no sé No es nada grave pero es que yo soy muy animalista Y eso me confundí un poco ¡Morra, morra! ¡Hagálo después! ¡Morra, rápido, 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 rápido! ¡Eh! ¡Mátase! Y bueno aquí el resto de los animales no los pude grabar a todos Pero bueno aquí está la bebé manatí El oso perezoso Un mono nocturno Un canario La babilla o caimán El erizo La anaconda El erizo de nuevo El guacamayo Y la anaconda de nuevo Bueno esta es la parte de las artesanías que se pueden ver allá Son artesanías de pues de la comunidad peruana Y después de estar ahí en la comunidad peruana Nos devolvimos al hotel el último día Y hicieron las actividades que fue kayak Este tiene un precio de 20 mil pesos en el hotel Para el año en el que yo fui Que fue enero del 2015 Es una experiencia muy chévere Dura más o menos dos horas Vas por un afluente del río Amazonas Hasta llegar al río Amazonas Y luego te devuelves y te dejan tirarte en el río Hay que tener mucho cuidado Porque el puente no se ve y puede pasar esto Pero bueno como les dije el recorrido es súper chévere El momento en que los dejan a uno tirarse Siempre es unos 15 minuticos Y es muy muy chévere poder sentirse como cerca de la naturaleza Tirándose Igual todo el tiempo tienen el chaleco Y es recomendable que no se lleve ningún objeto Que se pueda caer o perder Porque a muchos le pasaron con los que yo iban Perdieron gafas, perdieron gorras Y pues eso el río se lo llevaba de una Entonces no lo pueden ver No es muy rápido Pero si es una experiencia muy chévere Bueno también hice canopy pero no lo pude grabar Esta es una experiencia también muy bacana Suben al tercer río más grande del mundo Nos dijo el guía Y los pasan por un circuito aéreo Que es pues cables en los que te deslizas Puentes aéreos Tablas colgantes La subida es genial Pero lo pude grabar porque Se podía contratar un video Pero al final no lo pude tener O sea lo contraté pero no lo pude tener Pero es algo que tienen que hacer Y estas imágenes que vemos aquí Ya son de Leticia Cuando ya nos estamos devolviendo Ya no está el hotel Que quedaba pues como les dije Dentro de la selva Y aquí nosotros estamos llegando a Leticia Porque vamos a pasar a Tabatinga A Tabatinga solamente se puede pasar por tierra O por agua si se tiene un permiso especial Pero no lo teníamos Entonces llegamos a Leticia Y ahí cogimos unos buses Que nos iban a llevar hasta Tabatinga Que es el Brasil Y bueno esta ya es la última parte Entonces ya estamos en Brasil En Tabatinga Este es un sitio que se llama La mansión del chocolate Creo yo Porque estaba en portugués El sitio como ven está súper decorado Aquí están los tragos para comprar Este es un jaguar Una anaconda Y bueno así está con muchos animales Que son amazónicos Les cuento aquí Se puede comprar también en pesos Le hacen en cambio Son 800 pesos Es un real en las tiendas Porque en las casas de cambio Es un poquito más barato Pero la diferencia no es mucho Lo atienden brasileros Que hablan español y portugués Y bueno hay dulces Hay de todo para llevar a la familia La verdad es que es muy barato Por el cambio de moneda Pues no es mucho lo que tenemos que pagar nosotros Hay cosas que valen como 3 reales O centavos de real O lo que sea que sea más chiquito de real Pero son cosas que son súper baratas Y el sitio es muy bonito Esta es la moneda del real Este señor sale en todo En los billetes En las monedas No sé quién sea Si alguien sabe que me diga Porque no sé Y estos son los billetes Este es el billete de los reales Que es una tortuga Todos los billetes son súper bonitos Porque tienen animales Me pareció muy bacano Este es el de 10 reales Que es un loro O un guacamayo No sé qué sea Guacamayo debe ser Y otra vez el señor Luego el de 50 reales Que es un jaguar O leopardo Creo que es un jaguar Y el de 100 reales Que es un pescado No sé si sea una piraña O qué tipo de pescado sea Pero es algo así Esta es una universidad Que queda en Brasil O eso decía el letrero En mi poco portugués Creo que era una universidad Y lo del lado Es una escuela Escuela municipal José Carlos Me estriño Si no estoy mal Y bueno Este estaba tinga La verdad no vimos mucho Porque fuimos un domingo Y estaba muchos De los locales cerrados Y este es un puesto Que ya queda en Colombia Que se llama Artesanías Tres Fronteras Encuentras artesanías De los tres lugares De Brasil De Perú Y de Colombia ¡Gracias! 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 Y bueno Este es un parque A las 6 de la tarde Los loros están regresando Como a los árboles Hay algo que se puede hacer Es verlos a la madrugada Cuando lleguen El primer día Y se vayan Pero yo estaba muy cansado Y la verdad no lo hice Y por la tarde también Hay un parque central En donde se ven más loros Pero no fui Y para terminar Otra vez el atardecer En el Amazonas Pero esto ya es en Leticia Y esto sería todo Por este video También por todos los videos Que estuve mostrando Sobre el Amazonas Espero que les haya gustado Y que los haya motivado Para que vayan Y visiten este lugar Que la verdad Vale muchísimo la pena Espero que les guste el video Que me dejen comentarios Me gustas para saber Y si tienen algún otro lugar Que quieran que visite Si puedo Y están en posibilidades Poder hacerlo Lo haré Suscríbanse al canal Si quieren estar al pendiente De más videos Que voy a estar subiendo Y eso sería todo por el video Gracias por haberlo visto Chao